Denuncias La verdad que nosotros hacemos esta denuncia porque realmente ya en la calle es intransitable, si usted se fija, las mototaxis parecen hamacas para cuando van a caminar, yo tengo mi propio carrito, casi no me gusta traerlo acá porque realmente la calle no sirve, está en malas condiciones. Nadie nos ayuda, estamos olvidados aquí en esta comunidad que es la cuesta 1, la cuesta 2 y parte del carrizal que es del técnico para acá, para todo hasta el fondo y llegamos a este lugar pero así como usted ve aquí está hasta la cuesta número 2 y nosotros necesitamos que nos ayuden a que nos vengan a arreglar la calle por medio de ustedes y les agradecemos mucho porque tomaron la iniciativa de hacer llamado a la denuncia que nosotros ponemos y realmente estamos preocupados porque a veces uno quisiera venirse a un en un taxi desde aquí desde el técnico no nos quieren traer porque la calle no sirve y la verdad es que tienen toda la razón los señores de los taxis y ellos dicen no para el fondo no vamos porque no sirve la calle, entonces le pedimos a las autoridades correspondientes que nos ayuden por favor a que nos den un arraspado, no sé qué puede hacer por nuestra comunidad porque yo soy de acá y yo quiero ver bonita mi comunidad. Por falta de dinero, paralizada se encuentra la construcción final del puente ubicada en la entrada a la colonia La Laguna, carretera que conduce hacia Olancho, es por ello que habitantes del lugar solicitan a los encargados que no dejen la obra inconclusa ya que este puente se necesita en el lugar puesto que por ahí transitan muchos peatones y en reiteradas ocasiones se han registrado muchos percances que temen vuelvan a suceder. El puente como no es de, bueno no sé con que cuentas entra con el gobierno, pero lo que dicen que la compañía es aparte del gobierno y que el aporte, el aporte no, bueno hasta ahí le llegó porque ellos como usted bien sabe que esas cosas de los puentes no las ponen, no las hacen en el lugar, solo hacen las bases, entonces tienen que la canasta, porque como que dicen que va a ser de canasta, no sé cómo será verdad, pero que la canasta la hacen en otro lado, entonces la canasta solo la traen emplazada. De esta manera concluimos con un bloque más de sus denuncias aquí en HCH, recuerde si usted tiene problemas en su barrio o colonia comuníquese conmigo al número 9783 6564 que con mucho gusto le atenderemos con imágenes de Johnny Duarte y con la ayuda en edición de William Padilla para HCH Noticias, denuncias con Dilsipaz. Denuncias.